hola buenas buenas noches a ver el correo noches porque buenas creo que si hay poquito de ley pero o hay un buen de delay o te lo hace mucho en cerrar el whatsapp entonces hay un buen de delay se puede pausar no verdad no no sé por qué me ha salido el delay así deja de recargo por la página mañana en la chamba de un proveedor y no me di cuenta de que me llamo andaba en la calle si quién se da cuenta cuando vamos en la calle y pues venía ahí de camino para su casa este no me cansé de dar color hola buenas noches rosa pues buenas noches rosa ya estamos ahora sin directo el vicio me salió un problema con el delay estoy checando también había transmisión dejando mi spam pero bueno sí sí me perdón saludos saludos oye troche la lista que me ha pasado tiene copyright entonces me la pongo en el stream ahorita no lo sé si es música tiene copyright es muy probable no siempre oye qué qué sabes de las nuevas políticas de que ya las implementó este justamente hace rato leímos una noticia de que banearon a pokémin y por qué no tengo eso en las noticias de hoy a ver porque no nos pareció realmente interesante no es que es que realmente son políticas que ya estaban solamente las reforzaron y está cuando las en práctica no si esa solamente las reforzaron y también son cosas muy o sea por lo por lo que bañaron a la chava está a la poquí poquí min pero por una cosa muy tonta realmente porque ella estaba retransmitiendo la leyenda de ang es como que también ve que estás retransmitiendo sabes cómo la buscó sí o sea te la buscaste no no es obligó a atrás y que no es lo mismo que te pongas en twitch a ver vídeos en youtube sobre los comedores compulsivos aunque estés a que estés viendo la leyenda de ang en directo son cosillas que están realmente muy perdidas en youtube entonces no no comparece eso a retransmitir una serie que es muy popular y que aparte de nickelodeon está como los que hacen el triple dragon ball 7 y ganan como 10.000 seguidores en una transmisión y por ahí andamos viéndolos verdad reviviendo la saga de cel ya se está viendo la segunda temporada guiño guiño pero bueno pues este somos parte de la enfermedad de la cura que podemos hacer ahí dice contenido gratis ahí dice y la iris a gratis pues entonces vamos empezando ok que más nos cuenta una parte de que van a dar una poquita pero pues va a ser de temporal no creo que si no sé si lo más probable es que no creo que sea que sea permanente pues es de las caras de twitch si tiene ahí sus 28 mil seguidores 28 millones no de seguidores o algo así tenía un chingo está muy fuerte la muchacha muy fuerte así como la vende flaquita está muy fuerte pues hasta yo estaría fuerte si fuera bella si fuera así el que el simp power bueno pero aquí no está prohibida la palabra ahí en morado sino allá nomás le dicen simpático simpático el poder de la simpatía de la simpatía sí hay que ser amables soy bonacina donde son mis simpáticos son bien simpáticos a que simpático el muchacho ya empezamos con los chistes malos tan temprano los nuevos los chistes malos y nuevos vamos empezando con las noticias entonces esperamos no tengamos problemas me sigue siendo cuenta este problemas con el retraso de transmisión porque al momento de subir el vídeo a youtube este como que trae cierto despacio se va acumulando y al final está por unos segunditos ahí rezagado esperemos no pase en esta ocasión estamos le dando abro yo con la noticia de que no supieron hace unos meses se dio el argüente de que se robaron un cargamento de tarjetas de bga serie 30 no eran que 30 de todo toda la gama era un tráiler lleno de tarjetas de vídeo que le robaron la mercancía desapareció salió que bga iba a boletinar los números de serie no iba a haber soporte iban a ser bloqueadas etcétera etcétera ya saben pero lo curioso es que ya salieron y resulta que salieron este al otro lado del mundo con un minorista donde se fijan las fotos de la tienda que las público lo curioso es que los de los precios eran como gangas y la garantía limitada que estoy marcando fue lo que hizo que varios usuarios este usuarios es como crear despertar a las alertas no las red flat y de aquí se lo que compraron las 30 80 este y este salió que revisar los números de bga y pues este la marca no sabe cómo se fueron hasta el otro lado del mundo dado que los problemas de logística y los precios entonces este aquí pues no sé qué opinen el asunto es de que si van a tomar obviamente sí de qué manera o con qué tiempo que tan pronto va a tomar cartas se veje a pero la gente que compró sus tarjetas que dónde queda en la irresponsabilidad de haber comprado tarjetas sin saber dónde viene no te creas no ya las había comprado aquí se entiende en el en la nota no compras este pues tú quieres comprar barato pero no tampoco llegas a una tienda oye de dónde la sacaste no sé qué te importa es oficial pues ahí salió entonces eso eso nada más despertó la sospecha se comprobó y pues este lo curioso es que como un trailer de tarjetas terminó llegando a una tienda a ver si por este lugar una tienda donde donde se originó el cómic el que ahí están ahí están bueno si se fijan aquí aparece que estaba el trailer que desapareció el cargamento de que fue de san francisco a california entonces se realizó el atraco por decirlo y que tuvo pruebas no se supieron también que no hubo ninguna este ningún detenido este nuevo así como pormenores del del asunto registros y terminaron allá nada más que yo lo por lo que leí no aparece dónde pero pues aquí podemos entender que que ese yo digo que china probablemente cuando china las noticias para cuando la serie más efectos híjole si pues éste la queremos sacar pero pues está la de de stranding que hay pendiente y pero ya ya estamos dejándole ganas para tener tiempo que se complica hemos estado jugando mucho en nuestras transmisiones el de tres que eran por semana y ahora más es en dos y tenemos suerte hablando de series este leí una noticia hace rato perdón que lo interrumpa nada más que me acordé si no se me va a olvidar el td a recuerden se me va a olvidar este leí que leí que este amazon aprobó la serie de fallout entonces ya se va a hacer es un hecho que se va a hacer una serie de fallout buen momento que buen buen momento para tiramazo no se olviden que está de prueba y ayuden a sus por cada referido con el que está en los comentarios no se alivian sin gastar un solo peso y con su contenido gratis sus jueguitos gratis sus este envíos gratis y ya si se quedan con él pues ya no más que 99 pesitos yo si lo tengo pero pues éste si quieren aprovechar para consumir series y contenido de videojuegos en twitch aprovecha y echando la manita no el comercial ya continuamos pero ahí está pendiente eso ya lo descargué de hecho el más efecto entonces nada más que hay una chancita vamos a empezarle a dar duro duro contra el muro así es esta nota que de quién es la campaña de doom en minecraft y por apos fue la gratis y de que de quién es así ya me acordé esa es mía no ahora pues básicamente les platico es pues aquí crearon una la campaña de hecho es la campaña completa como lo dice el título es la campaña de doom desde el 2016 y viene un tráiler de hecho y nos muestra un poquito de cómo quedó y está lo vimos y está genial está muy muy bueno no me escuchó y se ve muy bien y por lo que vimos no usa mods entonces como que bueno obviamente pues en el juego base se pueden hacer cosas geniales con los bloques de comando y ese es el trailer no si quiere póngalo para que lo veamos si lo estamos viendo vamos a ponerlo en grandote si quiere porque la neta se ve muy bien eso sí pues es de un solo jugador no lo pero pero pues para una tardecita aburrido vamos a jugar al doom en minecraft doomcraft doomcraft muy bueno yo como soy este neófito de minecraft todavía no alcanzo a visualizar o comprender la complejidad y las posibilidades realmente se pueden hacer cosas increíbles en minecraft gracias carlitos por ese like corazoncitos y ganitos no te olvides de compartir y quédate un ratito para que hagamos ponche ahí tienen chicos si alguno de ustedes juega a minecraft les dejamos la noticia para que obtengan el link y puedan descargarlo y a ver algo es que hace en minecraft en minecraft por ahí juegan en minecraft ahí se los dejamos y bajar los dos links y nos pasamos a la otra a ver este suena bien yo soy fanático de selen hill esto de que va a haber también verdad la de selen hill este con gráficos actuales aquí hay una como se puede ser una controversia una un disgusto por parte de trochi porque trochi odia un real un real en jean a ver y este y este y este y este salen hill está jugó está bueno lo está haciendo un fan pero está lo está haciendo con un real pues realmente es una pre alfa viene también creo que viene un trailer un poquito de gameplay es una pre alfa que si bien no se ve mal se nota que es una súper mega pre alfa que es y que es una a lo mejor una persona que lo está haciendo se ve como la que salió del juego que iba a ser aquí en méxico de tipo ándale se ve mejor este este le sabe más cuando tiene cinco kilos de niebla puedes escultar todos sus problemas y cuando tiene cinco kilos de niebla y le digo lo que está patecando con trochi que pesa más entonces la niebla o el pedo que depende es que dice no que cuánto pesa un pedo dicen que cinco kilos de niebla a ver cinco kilos de pedo cuánto sería que es más uff este ahorita no te mando manejando la logística de gases de los gases más pesados pero no puede interrumpir no fuera y fuera de del pedo de la broma creo que este salen hill si le hace falta a lo mejor un remake y quién sabe bueno lo más probable es que que en konami no esté trabajando en él aunque debería ya ve como como deberían porque deberían sí pero no no creo que deberían porque pues viendo con el éxito que tuvieron los remakes de resident evil como que bro te estás quedando atrás hazte un remake del primer salen hill que le hace falta porque ya hubo no no es un remake sino una reimaginación del primer salen hill en el que está ahí mencionado shared memories ajá ese es como una reimaginación no es en sí un remake es una reimaginación es como que no es el mismo juego pero está basado en el mismo juego no sé está curioso si lo llega a jugar y tampoco es está interesante pero no es la gran cosa entonces yo no me llegué a jugar yo he jugado que fue el uno el uno lo acabé pero si lo jugué un tiempito cabe el dos el tres el cuatro joyita el dos joyita el dos joyota el tres tal vez no se queda atrás pero en general es mejor el dos si de hecho los primeros tres incluso hasta diría que el cuarto también son joyitas sí pero ya a partir de ahí es como que el cuatro es debatible según la comunidad pero fue interesante el cuatro el cuatro fue interesante fue el de the room no el cuatro sí a mí se me hizo interesante realmente me gustó y me lo pasé bien con el juego no tanto como con el dos o el primero o el tres pero sí también es que siento yo en lo personal siento que si un juego no te no te hace sentir como que hay completo esto y me voy y te quedas y así que que tienes que ir a hacer algo antes de dejarlo si no te hace eso entonces en realidad no es un muy buen juego puede que sea entretenido pero un juego te debe dejar este hay posponiendo todo no postergando todo sí pues sí tenemos diferentes este hay como se puede decir como objetivos y sí pues regresando al este silent hill pues ahí está es algo que está haciendo un fan es una demostración visual no porque es un walking simulator de cómo sería y porque hasta el hasta el cuando la animación de que corres se me hace muy tosca y está como que la cámara la cámara la calle gordo entonces es como que decirle a konami konami te estás quedando dormido que está pasando pues este también lo que quedó incompleto de pt es lo que le estaba diciendo a trosh no me recuerdes le estaba diciendo a trosh y es que si no es pachinko no le interesa a konami y konami está en su zona de confort como que no quiere arriesgarse y siento que no sale tanto riesgo es algo seguro no quiere invertir esperar a su recuperación porque pues es un proyecto largo plazo y al final y al final si una empresa como konami que ya tiene su historia tiene su trayectoria y tiene sus grandes éxitos no se esfuerza todos perdemos saluden aquí el guío al buen máster en pc hola guío ¿cómo estás? su reacción saludote hermano dice mi psicóloga que no me vuelvan a mencionar pt es una fibra sensible sí dale pues continuamos vamos a la siguiente si quieres quedarte un rato echar chismes si tienes alguna nota me compártelo en el comentario lo platicamos aquí como no eh Assassin's Creed me imagino que ese es el tocayo porque ese es el clavado de Assassin's Creed es el que llega Assassin's Creed Exus Collection a Nintendo Switch que son los primeros tres juegos de la saga no, perdón no son los primeros tres son los tres juegos que están que son los de la historia de Ezio que es el de Assassin's Creed 2 Brotherhood y Revelations entonces si tienes un Switch ya lo vas a poder jugar en el baño bro ah, lo que quería ahí sí le invierto al Assassin's Creed ahí sí le invertimos hay algunos depósitos en la persona del 2 es mi favorito fue el juego que me hizo enamorarme de la saga de Assassin's Creed y los otros 2 son buenísimos también pero son como que expansiones del 2 pero por lo que veo no está como que muy trabajado no se ve muy viejito pues realmente es un remaster el Exus Collection es un remaster de los juegos originales le mejoran, le corregen el color algunas texturas las cambian sí, no es mucho cambio realmente sí, no le veo mucha diferencia a lo que se vio en el original sí, no lo que sí se le nota mucho es la corrección de color en los escenarios sí, porque yo cuando jugaba era una queja mía de las pocas quejas que tenía del juego que en el 360 los colores se veían muy opacos en el 2 está muy acartonado, ¿no? los colores muy grises, muy opacos le faltaba esa nitidez a los colores y que por suerte en el 3 no, en el Brotherhood se corrigió y en el Revelations pues ya, se continuó algo que no me gustaba del Revelations que no sé si lo todavía está o supongo que sí es que siempre había como una especie de filtro de humo enfrente de la pantalla y no te dejaba ver bien era como para justificar el lugar en el que estaba que era como un lugar más cálido más tierroso entonces por eso yo creo que pusieron ese filtro como que no me gustaba no sé si en esta versión de colección en la de Exus Collision se lo quitaron o sigue pero pues ahí está la alternativa eso sin sentido, ¿no? hay un chingo de juegos ambientados en escenarios así y no tienen que recurrir ese tipo de recursos pues supongo que era parte de la ambientación no sé cómo decirlo es verdad no siempre estaba pero cuando estabas sí lo notabas lo notabas bastante bueno pues nada ningún juego es perfecto y pues tenía que tener su talón de Aquiles ahí está ok vamos a pasarnos a a ver a ver si esto es de Trochi ah sí si nos ha dicho que hay un cartucho de Game Boy con Wi-Fi y la funcionalidad de este sería sería por los loles porque no sería porque no porque no porque se puede como dicen porque puedo porque se puede exacto de hecho sí por eso lo hicieron es como que se puede hacer ok pues sí era un vato que estaba aburrido y pues estaba trabajando con cartuchos de Game Boy porque no sé qué tienen las computadoras viejas que trabajan y es como que hasta te entretiene como que tiene ese toque de artesanía la tecnología vieja sí de ver cómo de ver cómo funcionaba ¿cómo? ¿hablaron a la vez si ya no escuché qué? ¿qué perdón? a mí le encanta se me hace de ver todo monocromático ajá ¿qué es cierto? que me perdon interrumpí no de ver cómo funcionaban las cosas pues sí sí y antes no era así de tocabas algo y se descomponía así que podías mover pues bueno este tipo tomó un cartucho sencillo de Game Boy clásico y después le puso una ventaja que tienen los cartuchos es que le puedes meter hardware adicional este y pues muchos los usaban para los archivos de guardado o me acuerdo que había juegos de Game Boy que tenía hasta giroscopio y eso este le puso un chip de Wi-Fi y pues con el limitado kernel del Game Boy logró hacer conexión con Wi-Fi y pues aquí la nota dice que hizo dos cartuchos uno que le permitía usar el protocolo Telnet o sea un protocolo más viejo que la fregada pero pues lo que los invitantes lo dejaban y pues puede mandar mensajes y recibir mensajes a través del Game Boy también es un cliente de Wikipedia y pues puede leer Wikipedia en su Game Boy órale mandando mensajes y este consultando en el Game Boy en clase no hay de que joven no puedes no puedes jugar en clase y estás viendo Wikipedia y te regañarán por jugar o por hacer trampa en el examen no te van a regañar por jugar no por hacer trampa ah bueno pero pues ¿cómo te defiendes diciendo que estás haciendo trampa? estás en un problema una vez le contesté a una maestra porque estaba jugando Pokémon y me dijo me decía Navarro ¿no? pues mi apellido Navarro deja de jugar espérese maestra pero le dije que estoy atrapando a mí tú no, sí le hice sin pensar oh, qué impertinencia la de la maestra por eso te cambiaste de uni no, no eso fue en la prepa a mí a mí me llegó a pasar que me que me castigaran en el Game Boy por estar jugando Mega Man sí que era el Mega Man ¿cómo se llamaba? que era como el X pero ya se salió de otro nombre en el Game Boy 0 ZX 0 no, en el Game Boy Color ah, no, pues no era el 0 ¿no? no, no, no ese es el Game Boy Advance 0 era de las Bands sí, era de las Bands es que había una versión que salió que viene siendo como el Mega Man X2 pero no era el X2 y ahí andaba jugándolo y ahí me torcieron tenemos tecnología ¿qué estoy haciendo? Mega Man X ¿qué? ¿X-Stream? X-Stream hey, Mega Man X-Stream 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 ese me ah ok, está de bueno se viene directo de Mega Man X-Stream directo de Mega Man X-Stream pues pasamos a la siguiente entonces para agilizar esto creo que vamos como a la mitad sí, esa también es mía ok la de Ubisoft Plus pues con esta tendencia que tenemos últimamente de que las compañías hacen sus plataformas de videojuegos este Ubisoft no se queda atrás y pues tiene su Ubisoft Plus que reciente no sé si ya lo agregaron o se va a agregar me parece que apenas lo van a agregar este año a Xbox no a Game Pass o sea no va a estar incluido con tu Game Pass sino va a estar disponible no, o sea me refiero a que este no va a estar incluido en tu Game Pass como el EA Access como el EA Access que no es como la respuesta de Ubisoft a EA no, no esto es simplemente que se puede usar en Xbox se puede bajar este como que esta aplicación desde la tienda de Xbox para usarla y puedes jugar todos los títulos por una suscripción obviamente este todos los títulos de Ubisoft Assassin's Creed Far Cry Splinter Cell etcétera digo yo no soy muy fan de Ubisoft pero siento que al menos si no sé si sea por mi gusto es que sé de más de títulos de la otra pero siento que no se compara en el catálogo de Ubisoft con el de EA ¿no? no tiene Tetris Ubisoft tiene Ubisoft es una de las compañías más viejas y con más historia de de la historia estamos hablando que Ubisoft tiene los Assassin's Creed tiene los Prince of Persia tiene los Rainbow Siege tiene los los Watch Dogs este tiene muchos juegos realmente interesantes si pero como que la veo muy encasillada ¿no? siempre como el mismo los mismos títulos bueno no sé es mi percepción pues si igual son más bien 100 juegos de nada más Ubisoft entonces la noticia aquí es de que este esta plataforma de Ubisoft Plus va a llegar solamente o la tenemos en PC y en Xbox pero no va a llegar por lo pronto a Playstation ah estoy para PC y Xbox y Xbox ah ok aquí está el gancho pero no lo tenemos en Playstation entonces personas que estaban interesadas que tengan un Playstation 4 Playstation 5 pues desafortunadamente no lo van a tener y ahí si está en Playstation ¿verdad? pero no no sé qué incluye dentro de la descripción obviamente porque es la otra de Gamepad llegó a la de EA y ahí no está cara creo que cuesta 60 70 al mes o algo así y tiene muchos menos juegos también sí 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 entonces viene un tuit en la nota donde preguntan justamente que si está incluido con el Game Pass y contestan que no pero dejan ahí puesto de que por ahora no ah sí sí dice que que ahí te mantengas al tanto para te mantengas al tanto para saber ajá entonces sí pues ahí está este lamentablemente si tienes un play y querías jugar todos los Assassin's Creed con tu suscripción pues no vas a poder cómpralos cómpralos uno por uno búscalos también que dijeron los de Ubisoft estos son juegos no películas y pues ahí está ya está este ah este de las mascotitas del buen Trochi lo que es noticia los wearables o cómo se mi inglés no es muy bueno pues pero los accesorios ya no son solo para humanos wearables wearables ya no son para humanos podemos utilizar frecuencia cardíaca respiración y sueño de tu perro ok ya puedes estar tranquila entonces exacto pues una compañía llamada Inboxia proveniente de Francia no estoy haciendo un resumen improvisado mientras leo a la vez no 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 está está puntuando nada más las oraciones exacto exacto este pues anunciaron su nuevo collar para perros inteligente que posee sensores cardíacos y la fregada gps estos sensores aparte de ver tú el el tuyo no el ¿cómo se llama? ah aparte de ver el ritmo cardíaco de tu lomito de tu mascota chula también pueden detectar entre comillas algunas enfermedades este hace más predicciones que ya más bien un veterinario las ve y puede dar mejor diagnóstico ¿verdad? pero pues puede detectar algunas enfermedades cardíacas mientras ves la salud de tu perrito es ajustable para perros de cualquier tamaño por lo que ves sirve como correa ¿no? que trae el ganchito si este pues es collar de perro pues también para la correa tienen su ganchito también tienen gps pues en la aplicación móvil pues conectas y puedes ahí estar monitoreando la salud de tu compañero nadie es veterinario pero aquí tienes como que un parámetro ¿no? para saber este o también la situación del perro por eso salen los diagnósticos ¿no? comparan con la base de datos sí, sí o sea pues comparan con bases de datos y la aplicación si el collar detecta como que algo no está bien pues sí te avisaría así como que oye pues vea un veterinario ¿verdad? para que pues para que lo revise mejor a él le hubieran puesto una Alexa ¿no? oye perro ¿dónde está tu casa? ahí ya que los de su domicilio que pierde pues tienen aplicación móvil no aquí la nota no me da no da tantos detalles de la aplicación pues nomás no sé si tenga otras funciones aparte de interpretar los datos del collar ándale y mostrarte y mostrarte y nada que de repente vese tu perro en el barrio chino ¿qué? ¡no! ¡no! ¡lobito! ¡sale ahí! ya nomás te encuentras el collar vas a buscar vas a buscar a tu perro y el collar lo trae un vagabundo y luego te va a dar el diagnóstico del vagabundo ese vagabundo tiene anemia chale lo va a traer otro perro el collar y pues pero mi perro no era pitbull en una pelea se lo quitan eh ah perdón ya ya perdón te interrumpí estamos vagando bastante ah si este supuestamente estará disponible en verano de este año a 100 dólares ay güey si me ha servido inscripción estoy viendo ya todo tiene que ser por inscripción maldito Disney ni que tuvieran Marvel para estarte cobrando este mensualidad pero bueno este para los amantes ni que el GPS fuera tan caro ay bueno pues este el no nos estamos tan acostumbrados que ya no nos damos cuenta que no lo están ahí desenrollando el cada que pagas tu plan pero bueno eso es un poquito de catarsis nada más y pago para que me estén rastreando tenemos lómitos inteligentes lómitos con tecnología pero bueno hay quienes son los que tienen los perrijos no no falta quien quiera tener su perrito equipado pues perre nito cualquier amante de animales lo tendría si muy probable me gusta más para no sé si ese collar vaya a ser para todo un tipo de mascotas o si nomás para perros porque me interesa más para un gato con eso el gps esos güeyes esos güeyes se desaparecen para ver con el gato de la vecina o la gata de la vecina bueno no la vecina tu mascota pues bueno nos pasamos a la siguiente ya ven que hay gatos que tienen como dos o tres familias para que vean donde está la casa chica del de como se llama del michi del michi se apellida jaja 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 andamos muy simples pues ya nos vamos con el para cerrar con los datos de tecnología yo traigo dos notas una de corresponde envidia otra md pero básicamente es lo mismo estamos hablando de que presentaron tecnologías de super resolución o sea este de rescalado de imagen aquí estamos agar de rasos la la nota ven lo que sigue sacó una versión que se llama de que eso super resolución dinámica de aprendizaje profundo y no nada así que parece el nombre de como se llama de programa educativo ok como como caricatura de adolescentes de adolescentes superhéroes no mighty morpher power rangers super dinámica que resolución super dinámica de aprendizaje profundo ese título de película de harry potter del libro de julio verne portugas ninja mutantes adolescentes harry potter y la super resolución dinámica de aprendizaje profundo jaja muy noventero no primeros de recientes 2000 es el título pero bueno las siglas para que no se compliquen va a ser tldsr también más difícil pues más o menos va a venir también incluido dentro de la geforce experience junto con un shader de iluminación global y pues va esto va a estar incluido pues en juegos que vienen pesadillas lo que es god of war rainbow six extraction hitman 3 que deana cruz no le había ido hablar grid y monster con el rice pues sí más soporte de los monitores de gsync aquí tenemos alguna imagen de muestra aquí principalmente esto funciona de que para que implementes los detalles y todo se toma desde una una imagen más grande la comprimes a tu a la imagen de tu pantalla aquí por aquí viene lo que es eso por ejemplo que en un monitor se parte de una escala de 2.5 de una imagen de 1620 y la reduce a 1080 utilizando inteligencia artificial como saben este todo de envidias por inteligencia artificial y es para ahí que supuestamente no tiene este pues impacto no sé bueno o sea ya este como se manejan las redes neuronales y hace uso de los tensor cores cosa que de alguna manera siempre envidia lo presume y lo utiliza para seguir vendiendo caro entonces pues ahí están las nuevas tecnologías y están pensadas para salir aquí está el dato para el 14 de enero así que pues como es el mismo reshade ya va a venir obviamente no con las mismas físicas que el trasero de rayos este que conocemos actualmente pero sin embargo le va a dar una manita de gato y va a incluir lo que es iluminación global oclusión ambiental y profundidad de campo como ven pues es como lo que está haciendo AMD ¿no? pues de alguna manera bueno es que lo va a incluir dentro de la de la ¿cómo se dice? subir podría decir en la geforce experience ya ven el software de de nvidia de alguna manera para así darle masificación pero de todas maneras masificación en cuanto a juegos que los va que los va a poder aplicar pero pues este no deja de ser algo cerrado ¿no? es el problema siempre con nvidia ¿no? que nvidia y pues este de lo mismo para no irnos este tan drástico el cambio y comparar un poquito las tecnologías que salió presentar lo que es la AMD Radeon Super Resolution que mejor rendimiento hasta en un 70% dicen ellos pero ya ven que siempre es este con con comillas con asteriscos y todo eso aquí les voy pasando el video este para no complicarles tanto el el asunto y pues al final de cuentas también ¿no? el están compartiendo de que va a incluir lo que son tecnologías de seguridad otra dentro de la misma suite pero ahora de MD la propuesta que ellos traen que el MD Link que es de privacidad y este rescalador ahí se los dejo un momentito para que lo chequen que también va a ser lanzado en este primer trimestre y que se va aquí están los que están viendo para escalar la la imagen y que dicen que está 1.7 de desempeño vamos a ver este quien más de hecho yo el super resolution no el super resolution es que esta es otra versión no recuerdo pero bueno en la iteración pasada y lo probé con lo que fue este Godfall y si si te aumenta el desempeño pero si desde mi punto de vista muy personal si tiene un impacto notable en lo que es la calidad de la imagen si tú eres de que nada más este pues voy tirando madrazos por ejemplo en ese juego pues si vas a sacarle provecho a tu a tu hardware ¿no? porque recuerdo que perdón de hecho yo también lo probé pero lo probé con el Resident Evil 8 con el Big Edge y en mi caso si me gustó como se veía y si me gustó el rendimiento mejoró bastante también si creo que en unos casos bueno por ejemplo yo en el que jugué si me daba un rendimiento de pues casi el 20% de ganancia no sé cuál fue su experiencia en ese juego y también a mí me mejoró bastante en algunas zonas en las que yo notaba las caídas de FPS este mejoró bastante o sea si era como que lo notaba muchísimo más fluido y y aparte pude mejorar este incluso la calidad de algunas cosas eh de gráficos me refiero a sí pues que a final de cuentas como este se implementa por medio de de drivers tengo entendido de alguna manera este de algunas cosas ganas de lo que pierdes en otras por ejemplo si en general tú ves la imagen y pues lo ves fluido no se ve mal pero si en algunos detalles como por ejemplo lo que eran efectos si mal no recuerdo este juego que me tocó a mí este si se veían un poco perdían definición pero en general está más que jugable y pues este rendimiento o más cuadros pues para para tu computadora pero pues no no es como que la solución mágica no es una alternativa digo yo pues sí pues es una alternativa por ahora vamos viendo qué tal sale qué tal se desempeña y pues este si tenemos si sale alguna noticia o tenemos algún comentario pues esperen videos o aquí que lo platicamos en el chisme entonces creo que ya son todas las noticias que trajimos hoy bueno no me tiras de nadie creo que no que anda me nos vamos a pasar al minecraft por si tienes chanza ahorita vamos a cerrar lo que es el chisme entonces vamos a a retirar unos tres minutitos pero vamos a ver aquí la pantalla de espera y volvemos con minecraft a ver qué se nos ocurre ahí en que ya va también les recuerden pidamos el que el server si quieren unirse aquí el que es el que tiene todo todo el dato nos vemos el repito bye después hasta el rato